Hoy es sábado 20 de noviembre del año 2021 Estamos con Pronuncia tu nombre Con Ahlam Yamila Otra vez despacio el nombre Ahlam Ah, la H pronuncia como una J Ajá, eso, Ahlam ¿Y eso qué idioma es? Eso es árabe ¿Y tú eres árabe? Ya, déjalo quieto Me gustaba mucho la cultura Entonces por eso ¿Se cambió el nombre? Sí, yo me cambié el nombre Hace ya como tres años Me cambié el nombre También quería saber eso O sea, yo tengo mucha facilidad Para aprender el árabe Tengo facilidad de Como de adaptarme a la cultura de ellos ¿Con quién vives? Yo vivo con mi mamá Y mis abuelos Y con mi mamita y mi poquita Tu mamá llama Liliana Y tu papá Jorge Enrique Sí, señor ¿Y tu papá qué? ¿Por qué no vive con tu mamá? No, ellos se separaron Ya hace como dos años Dos años Y pues por eso también Es mi consulta Porque yo Desde que se separaron He venido con alergias a todo A los mariscos A los lácteos Hace dos años Cualquier polvo La harina He desarrollado demasiadas alergias De ese momento Alergias Porque yo antes yo Antes yo comía pescado Comía cualquier cosa A mí no me hacía algo ¿Tienes hermanos? No, soy hija única Listo, ahora sí ¿Qué esperas lograr hoy? Pues O sea Mejorar esas alergias Y otra cosa Por la que yo venía Es que yo Despierta O dormida A veces me autolecciono Me autolecciono Por ejemplo Un día yo estaba dormida Y de un momento a otro Me desperté Fue el golpe tan grande Que me di en el cuello Y también yo presento A veces estoy así normal Y mucha náusea Mucha náusea O huelo cualquier cosita Y me dan náusea Náuseas ¿Señor? Siga con la lista ¿Qué más sigue? Hay también la concentración A veces no me puedo concentrar Tan fácil como antes Yo quiero por ejemplo estudiar Y de un momento a otro Veo otra cosa Me distraigo Y no me concentro Ya tan fácil como lo hacía Antes Y ya eso sería lo único Y también las tristezas Que por cualquier cosita Me pongo triste ¿Las sacamos todas? ¿Las sacamos todas? Sí señor Tristezas ¿Qué más? ¿Hay miedos? ¿Hay miedos? ¿Miedos? Pues a estar de pronto sola Miedos a estar sola ¿Pánico a las suegras? No, no, todavía no ¿Rabias, enojos? Conmigo misma Por eso son las autolecciones A veces Rabias conmigo misma Pobre amigo misma No le ha hecho nada a usted Y usted dándole golpes A amigo misma Listo, ¿qué más? No, ya solo sería eso ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? No, nadie Hasta ahora nadie Gracias a Dios Gracias a Dios Entonces los que se mueren Gracias al diablo No Claro que se le han muerto Lo que pasa es que usted En ese momento no se acordó Pero sus bisabuelos se murieron Sus tatarabuelos también Las tías abuelas se murieron Claro que se han muerto Claro Pero no son como familias cercanas Yo siempre es con mi mamá Y mis abuelos ¿Y los cuatro abuelos están vivos? Sí, gracias a Dios Gracias a Dios Entonces los abuelos Que se mueren gracias al diablo No están vivos Porque también le ha tocado irse Pero Dios no tiene nada que ver ahí Él como está ocupado Con el coronavirus Como está ocupado Con un volcán activo en Canarias Como está ocupado Con un terremoto Yo no sé dónde Va a estar pendiente Los abuelos Él está muy ocupado En cosas grandes Y además Usted no puede decir Gracias a Dios Usted tiene que decir Gracias a Allah Creo que significa Dios No, es el mismo Es el de los cristianos Y Allah es el de los musulmanes Significa también Dios Porque los cristianos Allá También le dicen Allah Y significa Dios También Bueno Entonces continuemos ¿Qué más va a cambiar hoy? Ya solamente Sentirme más feliz Ya especialmente Quiero sentirme feliz Yo le voy a quitar el más Eso es más que todo Lo que me producen Las alergias Los golpes Esa es como la raíz De todos los problemas Quiero sentirme feliz Listo Y ya por fin Ya quiero pues comer Mariscos Tranquila Sin que me den alergia Ay pobrecitos animalitos Usted los quiere comer Pobrecitos Claro Porque son deliciosos Si son deliciosos Para ellos Les duelen los mordiscos Pobrecitos Y a veces Los agarran vivos Los sacan de una pecera Y los meten En la valla Con el A sentir viendo Pobrecitos Eso sabe rico Ah si Sabe rico Pero para usted A él le sabe muy quemón Listo Entonces vamos a comenzar A ver que pasa Voy a hacer una pausa En la película Hago un corte Entonces vamos a grabar A ver si le conseguimos novio A esta yumbeña Y por qué yumbeña Porque es de jumbo ¿Cómo quiere el novio? ¿Lo quiere un príncipe azul O le sirve un príncipe verde Rojito amarillo? De cualquiera ¿No importa el color? No Bueno Entonces Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio Preparatorio Probatorio De exploración Psicoemocional Metafísico Muy sencillo Es un ejercicio Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Háblame de cualquier momento De tu vida Niña o joven Triste O enojada Con miedo Con miedo O la escuela Uno Dos Estoy con mi papá Pescando Voy a aprovechar Que estás con él Para hacerle a él Dos preguntas Que acostumbro Y permite Que él se comunique A través de tu mente Jorge Enrique ¿Tu hija Es fea o es linda? Linda Dígaselo A la niña le va a gustar eso Dígaselo ¿Y es inteligente O es tonta? Muy inteligente Dígaselo también Jorge Enrique Dame tu versión ¿Qué fue lo que te pasó Con Liliana? Muchos problemas ¿Pero los problemas Tenían solución Por la niña O no tenían solución? O sea, no Problemas de infidelidad Jorge Enrique Era muy infiel Mi papá ¿Y qué le quieres decir A tu hija Jorge Enrique? ¿Qué quieres que ella te perdí? Que sea feliz Si no se quede estancada No, ella no se va a quedar estancada Ella como sabe Ya de facilidad Para los idiomas Lo de ser feliz Sí Pero usted la va a ayudar Usted es el papá Y tú sigues llamando por ella Preguntando o no A veces ¿Cómo que a veces Si eres el papá Y ella es tu hija Usted tuvo unos problemas Fue con Liliana No con su hija ¿Tú con quién vives en la actualidad Con Jorge Enrique? Nadie ¿Entonces qué estás esperando Para estar otra vez Con tu hija? Sí ¿Qué fue lo que pasó tan grave Jorge Enrique? No tengo respuestas O sea que tienes otras relaciones He tenido muchos He tenido muchos ¿Y Liliana sabía eso Cuando tú la enamoraste? No Ah, la engañaste Y al engañar a Liliana En cierta forma Estabas engañando A tu hija ¿Entonces le pides perdón? Sí Pídale perdón a su hija Lo de Liliana Al final Que a ustedes dos Eran personas grandes Pero la niña No tenía por qué Correr con eso Pídale perdón ¿Qué más quiere que tu hija Linda, inteligente Te perdone? Que no he podido apoyarte ¿Cómo que no has podido? ¿Y tú qué trabajas Jorge Enrique? Administrador público ¿Y no le sobra dinero De administrador público Para enviarle a su hija? Pero no quiere mandarlo No quiere mandarlo Entonces pídale perdón Bueno ¿Qué más quieres que tu hija Linda te perdone? Que nunca pude estar ahí Con ella Pendiente de ella Eso de nunca pude Eso es relativo Jorge Enrique Si usted se hubiera propuesto Se hubiera podido estar Con su hija linda Inteligente Pero nunca quiso Ah, entonces Ustedes pídale perdón Por eso Por no haber querido Pero usted Se hubiera querido Sacar tiempo Si lo hubiera sacado Pídale perdón Y Está perdiendo A su hija Y va a perder A sus futuros nietos Los hijos De tu hija Lo vas a perder Pero ese es el destino Que usted decidió Jorge Enrique Quiso estar con Liliana Por unos ratos De placer Y no me dio Las consecuencias Pero tampoco Me dio Que iba a tener Una hembra linda Muy inteligente Y la vas a perder Porque apenas Tu hija Se enamore Y se case Ya se va a tener Su propia familia Y ahí sí que ya Se desconecta De ti por completo Y te quedas Sin conocer A tus futuros nietos Y vamos a Formarnos una idea De cómo va a ser La familia De tu hija De esa hija Linda Inteligente A plan Vamos a hacer Una progresión Al futuro Observa en el espejo Del tiempo Tu vida Y vámonos Al momento En el que tienes 40 años Y observa Qué ha sido De tu vida Observa Si te casaste Y si tuviste hijos Míralo en el espejo Del tiempo ¿Cómo vas? Se siente muy bonito Súper ¿Tienes ya Tu propia familia? Hay niños Jugando Al ruedo Súper ¿Cuántos tienes? ¿Dos? Tres Ah ya tienes tres Te ha rendido la vida Ahora avancemos Al momento En que tienes 50 años Ya observa Ahora sí Ya cómo van tus hijos Que yo pienso Que ya no están Ni tan niños Ya están más grandes Ya tú tienes 50 Y te sientes Una mamá feliz Muy feliz Ahora vamos Al momento En que tienes 60 años A ver si ya eres Abuela 60 años ¿Cómo vas? Uno de ellos Es que me habla Ajá ¿Y eres una abuela feliz? Sí Súper Ahora vamos Al momento En que tú tienes 70 años 70 Y observa Si sigues Siendo feliz ¿Cómo vas? Siente paz Y felicidad Bueno Pues ahora ya Con esa paz Y felicidad Vámonos Para el final De tu vida Al momento En que ya Tienes que dejar Ese cuerpo Y tú regresas A la luz A tu esencia Entonces vamos Hasta allá Y observa Si te vas Con la sensación De misión cumplida ¿Tienes que estará ahí contigo Tantos hijos Tantos hijos ¿Tantos hijos y tus nietos? No estoy sola ¿Y dónde está ¿Y dónde está tu familia? ¿Y dónde está tu familia? ¿Estás ahí sola en ese momento en que ya te vas? ¿Ocupas consigo? Estás ocupada Claro Cada uno ya está pendiente de su propia familia Entonces vete tranquila Nada te retiene Ya lo organizaste Ya ahí cada uno tiene su familia Vete en paz Suelta ese cuerpo Suelta ese cascarón ¿Para qué lo necesitas? Si tú eres parte de la luz Tú conoces la historia del gusano y la mariposa La metamorfosis El gusano vivía arrastrándose por las hojas Por el suelo Y un día se ensorró en un capullo Y el gusano murió Pero nació la mariposa Y ya no tiene que arrastrarse Ya vuela por las montañas Vuela por el horizonte Por el mar Ya vuela libre Igual aquí Suelta ya ese cuerpo Suelta ese cascarón Y vete en paz Vuela Así como la mariposa vuela Por los árboles Por las flores Tú puedes volar por el universo ¿Ya soltaste ese cascarón? Exacto Es un cascarón que ya estaba viejo Suéltalo Y vete en paz Y vete en paz a la luz Y ahora desde la luz ¿Qué mensaje le quieres enviar a Aquelán? Que sea feliz en la piel Entonces llénala de felicidad Tú eres el espíritu Adelán es el cascarón El estuche Llénala de felicidad Que salga por todos los poros Que le salga hasta por las orejas Llénala hasta arriba de felicidad Que sea la clan más feliz de todo el islam Por todos los poros Hasta que salga por las orejas Cuando esté saliendo por las orejas Ya es suficiente ¿Ya la llenaste? Sí Bien Ahora Hay que examinar las alergias Que tenía ese cuerpo Ese cascarón Ese estuche Hale una introspección Y encuentra Que estaba rechazando el cuerpo ¿Cuál era el motivo? Y corrígelo Repárala ese cascarón Las energías que haya que reparar Armoniza lo que haya que armonizar Retira lo que haya que retirar Pero que ese cascarón Que ese cuerpo quede como nuevo Para los 71 años Que todavía le faltan Encuentra Que era lo que ese cuerpo Estaba rechazando Que era lo que no aceptaba Y se tenía que ver con Jorge Enrique Recuerda tu vida cuando ya eras abuela Ya a punto de morir Y recuerda que ya tú estabas sola Recuerda que llegaste sola Y te vas sola Así como tus hijos Cada uno armó su vida Por aparte Igual sucede aquí Deja ir A Jorge Enrique Ya Él ya puso El espermatozoide Que tenía que poner Para que tú como espíritu Tuvieras un cuerpo material Que te iba a dar tu mamá Y ya te lo dio Él puso esa chispita De vida Que se llamó Espermatozoide Tan pequeñito Que había que mirarlo Con un microscopio Y tu mamá Puso todo lo demás Entonces Cierra ya ese ciclo Así como tus hijos Lo cerraron contigo Cuando ya estabas anciana O lo quieres dejar abierto Seis meses más O esperas al gordo 71 años Para que él lo cierre Porque el gordo En el cementerio Si cierra eso Pero tendrías que esperar 71 años Y yo digo ¿Para qué esperar 71 años? Si te están esperando Unos nietos Y esos nietos Están esperando Una abuela feliz Entonces Futura abuela ¿Qué hacemos? Cierra ya ese ciclo O espera 71 años Para que el gordo En el cementerio Lo cierre No se da mucho Y una vez Si es que no justifica Cérralo de una vez Cérralo de una vez Que tus hijos Te están esperando Y tus nietos También Y tus hijos Quieren una mamá Bien feliz Entonces Cierra ya el ciclo Cierra el ciclo Con el espermatozoide Que eso fue lo que él puso Si ya sabemos Que eso fue él O él puso más De un espermatozoide Uno Uno nomás Uno En cambio Tu mamá Puso todo lo demás Mira ese cuerpo Tan bonito Que puso su mamá ¿Cómo le parece Que quedó ese cuerpo Que puso su mamá? Muy bien Espectacular Súper Entonces cierra el ciclo Y donde estaba ese ciclo Coloca cosas lindas Bonitas Puedes poner una muñeca Grande imaginaria Puedes colocar una playa Con palmeras Gaviotas El sol La brisa El mar ¿Qué colocaste? Yo cuando era feliz Con ellos dos Ah no Pero coloque Usted feliz Sin ellos dos ¿Por qué sin ellos dos? Porque usted sabe Que ellos Han ahí primero que usted Usted lo sabe Pero cuando ellos se van Están llegando tus hijos Y después están llegando Tus nietos O sea que en ningún momento Vas a estar sola Entonces coloca un momento Bien feliz El que tú quieras Pero que también entiendas Que cuando ellos se vayan Se fueron Porque tenían que ir primero que usted Pero usted se va después ¿O no? Exacto Lo único que cambia Es Quien se va primero que el otro Es lo único que cambia El orden Claro está Que tus futuros nietos Y tus hijos Te necesitan aquí todavía Y ellos están esperando Una mamá feliz Una abuela bien feliz Entonces cierra ya el ciclo Con el espermatozoide Y coloca mucha felicidad En ese corazón Y en esa mente Y ahora sigue analizando Los motivos Que estaban causando Que ese cuerpo Yaclan Rechazaba ciertos alimentos Y dile a las defensas Naturales de ese cuerpo Que tranquilas Que no se alarmen Que esos alimentos Estaban bien Como estaban antes Fue que en cierto momento Las defensas se confundieron Y empezaron a defenderse De alimentos que estaban bien Pero tú puedes corregir eso Diciéndole a tus defensas Del organismo Que tranquilas Que se relajen Que era una falsa alarma Y tú también Haz una introspección A ver qué más encuentras Que estaba somatizando Ese cuerpo de Ablan Y aprovecha Para que retires De ese cuerpo de Ablan Las rabias Las tristezas ¿Eso para qué? Basura emocional Para que vas a recoger Basura en el corazón Si el corazón Lo necesitas Muy limpio Muy organizado Para cuando lleguen Tus hijos Y tus nietos Entonces Límpiase el corazón De toda esa basura emocional ¿Lo barras bien? Bárralo de una vez Que quede bien limpio Cosa que cuando empiecen A llegar tus hijos Y tus nietos Digan ¡Wow! ¡Qué mamá tan linda! ¡Qué abuelita! Que quede bien barrido Bien limpio Y en ese espacio Que está quedando barrido Limpio Coloca cosas bonitas Felices Mucha, mucha alegría Paz interior Armonía De felicidad De positivismo Que sea la futura abuela Más feliz De todas La futura mamá Más contenta Más alegre De todas Y barre toda la basura emocional Que encuentres Los miedos Los miedos Las rabias Y yo pregunto ¿Por qué tenías antes rabia conmigo misma? ¿Por qué tenías antes rabia conmigo misma? De cualquier cosa que se llamaba ¿Y qué culpa tenía amigo misma? Si ella también nació como tú También vino a este planeta a cumplir una misión ¿Le pides perdón amigo misma? Si Pídele perdón ¿La quieres abrazar? En señal de reconciliación Listo Abraza amigo misma Dale cinco abrazos bien cariñosos De oso Meloso Poderoso Poderoso Cinco Abrázala Pero ahora No abracitos no Abrazos cariñosos De oso Meloso Poderoso Dale cinco Y dime cómo te parece Hablando Que va bonita Si Entonces dígaselo Díganle lo bonita que es ¿Y es inteligente o es tonda? Entonces también dígaselo ¿Qué más cualidades tiene ella además de muy bonita y muy inteligente? Tiene mucho Mucho que Mucho que Dígale todo lo que sea positivo porque necesitamos subirle la autoestima bien alta Lo más alta que se pueda Más alta que la caaba Más alta que la caaba Súbesela bastante ¿Cómo está quedando? Muy alegre No, una belleza, una maravilla ¿Le quieres dar otros cinco abrazos? Dale por otros cinco abrazos melosos, cariñosos, poderosos La quieres acariciar ¿Le quieres acariciar ese rostro tan lindo que tiene, esa piel? Hazla acariciarla Como penitencia por los golpes que le diste Acariciarla y me dices ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Y va a estar contigo hasta que tú te vayas de este planeta Entonces dale las gracias Porque te va a acompañar Hasta que llegue el momento de tu partida Y vamos a ir otra vez a ese momento Avanza otra vez Al momento en que tienes 40 años Y observa cómo va tu vida ahora que ya estás llena de amor Llena de paz En armonía contigo misma ¿Cómo van esos 40? ¿Sigue siendo bonita como cuando tenías 19? No ¿Más bonita? Muy feliz Muy feliz Bueno Ahora vamos al momento en que tienes 50 años ¿Cómo vas? Sigue siendo bonita como cuando tenías 40? No Más bonita ¿Más bonita o más feliz? Más feliz Más feliz Bueno, entonces ahora sí, bueno, ya para el final de esa vida Vamos al momento en que ya tienes que soltar este cascarón Este cuerpo Y te conviertes en mariposa espiritual Y tú regresas a la luz de la que viniste ¿Te vas feliz? Misión cumplida Sí Muy bien Desde esa luz Le quieres enviar 10 abrazos espirituales bien cariñosos a la Sí, muchos Entonces envíale pues muchos mientras yo tomo café Más de 10 Llénala de amor con esos abrazos espirituales Todos los que puedan mientras tomo café Y aprovecha de una vez para que le apliques el bálsamo mágico sanador En las alergias Embalsámala bien Que quede más embalsamada que faraón egipcio Encuentra que estaba causando las alergias en ese cuerpo Y se lo corriges Se lo corriges todo o le dejas un poquito de recuerdo ¿Cómo vas? Le estás dejando un poquito para que haga un llavero ¿Te recuerdo? Sí Eso es todo un llaverito Te recuerdo Y embalsámala bien Que quede más embalsamada que faraón egipcio Más embalsamada que jeque árabe ¿Listo? ¿Qué más le quieres cambiar hoy? Habla Aprovechando que ya empieza vida nueva Y se concentra en lo que importa Habla más fuerte que estoy muy lejos y no escuche bien Y se concentra en lo que importa Esa es Entonces ayúdale con eso Porque ya empieza vida nueva hoy Hoy empieza ese futuro que la está esperando Esa familia Que la está esperando Esos hijos Y esos futuros nietos Entonces hoy empieza Plan A recorrer ese camino hacia el futuro Esos niños Están ansiosos esperando a su mamá Esos nietos más allá Más en el futuro Están esperando a su abuelita Entonces hablan Con paso firme Paso de campeona Paso de vencedora Hacia el futuro ¿Lista entonces para comenzar a recorrer ya mismo Ese camino hacia el futuro Que te está esperando? Sí Entonces despiertas tú Alán O quieres que la despierte yo Bien feliz Bien contenta Bien alegre Bien positiva O la despiertas tú La despiertas con Un abrazo bien poderoso Entonces la despiertas tú A ver pues despiértela Pero bien feliz Bien llena de happiness Por todo el body Que le salga la feliciasta por las orejas Que quiera reír Si no sepa ni por qué se quiere reír Pero tiene ganas de reírse Y una pregunta Pero es por curiosidad mía Anteriormente Antes ¿Por qué le pegabas amigo misma? A cualquier cosa Decía mal ¿Y qué hacía amigo misma? Joven Bonita Inteligente ¿Qué cosas iba a hacer mal ella? ¿Se culpaba De que el espermatozoide Se hubiera ido? No Ah No Entonces retirarle todas esas culpas Si ya Ya empieza Vida nueva hoy Hoy empieza A caminar hacia el futuro Al encuentro de su familia Ya que no miras de atrás Ya para caminar para el pasado Si en el futuro Lo están esperando todas Y si camina mirando para atrás ¿Se puede tropezar? Entonces la despierta bien feliz Mirando hacia adelante Si Vale pues Despierta esta belleza Bien sonriente Que ya ni siquiera sepa Porque si quiere reír Pero se ríe Bien feliz Que le sale a feliciasta Por las orejas Bien 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 si quiere le puede decir en árabe que despierte ahora le como se dice despiértese en árabe alabántese despiértela pues como la más feliz de todas las contentas positivas alegres con ganas de reír ni siquiera saber por qué pero tiene ganas de reír dale un abrazo y la despierte creo que yo estaba diciendo que te demoras para despertarla ella es hora de mirar hacia el futuro al pasado que mira hacia el futuro no al pasado llénale de alegría de felicidad de risa mucha risa y despiértala que ya quiera reír y no sepa por qué qué sensación se siente diferente se siente distinto claro que se siente diferente distinto qué sientes diferente antes no había podido perdonar a mi papá por todo lo que me hizo y ya perdonaste el espermatozoide más que antes sí claro ya cerraste ese ciclo ya él ya hizo su familia y ya tú empiezas empezaste a ser la tuya desde hoy ya camináis hacia el futuro que te están esperando tus hijos y tus nietos ¿qué más sensación tienes? mucha curación y te espero pues que ya sea alegría no vuelva que te he perdonado a mi papá eso ¿cómo se dice despierte en árabe? despierte en árabe alabántese bueno, ¿qué más quieres decirle a tus fans? a tus admiradores nada, que siempre hay que seguir adelante que sigan siempre hacia adelante bueno, ¿permites compartir esta experiencia con tus fans? ¿con tus admiradores? sí bueno, entonces voy a suspender para explicarte cómo puedes ver la película ¿cómo se dice? ¡Gracias!